Fraga en éxito con Carlos Fraga Circuito éxitos Pero recuerden que Fraga en éxito es una presentación de glicinato de magnesio Glicinato de magnesio de arcoiris laboratorio, el magnesio de los venezolanos ¿Por qué glicinato? Porque la glicina es un excelente conductor Y logra que todo el mineral del magnesio se absorba por el cuerpo Luego, en segundo lugar, porque no te va a laxar Y tercero, porque cumple a plenitud todos los beneficios del magnesio, que son muchos Y además tú y yo, todos, necesitamos magnesio Y hay que tomar magnesio Por lo tanto, por eso hay mucho más El magnesio de los venezolanos se llama glicinato de magnesio Y está en todas las farmacias del país Ey, yo poco hablo de cursos y poco hablo de esto, que no sean míos Por un problema de respeto Sin embargo, uno de los cursos que a mí me ha dado realmente una vuelta Uno de los cursos que a mí me ha impresionado más y que me cambió muchísimas cosas Tuvo que ver cuando yo activé mi glándula pineal La glándula pineal solo la activa en este país de manera autorizada La licenciada Marixa Rodríguez Gran amiga Y ella tiene el método pineal Y el método pineal lo hace cada cierto tiempo 18 y 19 hay un taller del método pineal Si usted quiere hacer Si usted quiere darse un regalo Pero un regalazo para su vida Salir de bloqueos Salir de manera de ver el mundo De contrarrestar una cantidad de energías Que no están bien en su vida El método pineal te va a dar una mano enorme Enorme ¿Cómo contactarlos? Pues tú vas a contactarlos a través de Arroba método pineal Arroba método pineal Y método pineal punto net Método pineal punto net Si tú dices que vas de mi parte Te van a dar un bono especial Así que por favor Los quisiera ver este 18 y 19 de mayo Allí en el VAC Ahí en el club allá arriba Cuando se va a dar lugar Este maravilloso Maravilloso evento Que es el despertar El conocer El indagar En tu glándula pineal También quiero hablarles de carnes Que acarician tu sentido Y sin duda alguna Tenemos que hablar de Bracero Porque Bracero este dejado Tú lo conoces de toda la vida Está al final de la avenida Rómulo Gallegos de El Marqués Ahora replicamos otro Exactamente igual En Santa Mónica Es decir Te puedo hablar de las mismas carnes Te voy hablando de los mismos El mismo El pollo El pollo a la brasa Del Gracero No tiene No tiene posibilidad Los contornos Las espetadas Todo lo que tiene que ver Con las ensaladas Sandrita La ensalada cabral Realmente Y la atención La atención Que de verdad te tratan Como te mereces Que te traten Todo eso está replicado Exactamente igual Y recuerdo Abrimos los lunes Ahora abrimos los lunes Así que todo Lo mismo que te brindaba El Bracero Statehouse Del Marqués Te lo brindamos ahora También en Santa Mónica Así que Arroba Bracero Restaurant STA Y Banca Amiga Con quien siempre Hacemos equipo Sin duda alguna Muy feliz noche Tengan todos ustedes Mis queridísimos Compañeros de Travesía Que felicidad Hoy recibirlos Tengo un poco de resfriado Pero bueno Aquí estoy Con el mismo ánimo De siempre Mis queridos amigos Gracias 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 Por estar conmigo Y por supuesto Hacer esta llave Que nos va a llevar Hacia Hacia indagación Hacia descubrimiento Hacia la posibilidad De De reflexión Que es un poco la idea Tenemos un temazo Si señor Vamos a hablar De lo difícil De la neutralidad Que difícil es La neutralidad Quiero ser neutro Ante mis hijos Quiero ser neutro Ante esta posición Quiero ser neutro Ante esta situación Es altamente difícil Altamente difícil Y ya vamos a ver Por qué Porque primero Déjeme decirle Que Víctor González Está en el control técnico Que en la producción La lleva Gabriel Plana Que en la asistencia De producción Está Paula Liendo Que en la edición Y el montaje Lo lleva Ismael Medina Y en la gerencia Yohara Paredes Además les recuerdo Que todo el contenido De esta radio Todo, todo, todo Lo puedes encontrar En mundowr.com O en nuestras cuentas De Twitter Instagram Y threads Arroba Mundo UR Web Por otro lado Por otro lado Mis redes sociales Arroba Fraga Carlos En Instagram Y en Twitter Carlos Fraga Oficial Un canal de YouTube Lleno, lleno, lleno De contenido Para todos ustedes Y además De 500 videos En todos los formatos Con lo que tú quieras Gratis Gratis Totalmente gratis Solo suscríbete Te pido que le des Al botón rojo Más nada Y por qué se te va a quitar No te van a pedir nada No te van a Nada No te van a preguntar nada Tú le das al botón rojo Y entonces vas a pasar De suscribirse A suscrito Eso es todo Lo que va a pasar Y a nosotros nos ayudas Porque vamos creando Una comunidad Que nos va exigiendo Un material de mejor calidad Eso es un poco Ganar, ganar Por otro lado Tengo un TikTok Con Carlos Fraga Oficial también Y tengo un Spotify Con el usuario Carlos Fraga Dicho todo esto Les recuerdo Que Miami Miami Últimas entradas Ahora si estamos En las últimas entradas Creo que queda Un par de filas Últimas entradas Miami Este próximo sábado 6 de la tarde Hotel Eurobuilding De Miami Amar en tiempos De cambios Amar en tiempos De cambios Y usted tiene que estar allí Entradas BB Music BB Music K Con K Punto com BB Music K Con K Y en mi feed Tienen toda la información Muy bien Entonces Comencemos Por el tema De la neutralidad ¿Qué es la neutralidad? La neutralidad Tiene que ver con Primero que todo Cuando decidimos Ser neutros Ante algo Estamos tomando Una posición En la cual No queremos perder Por lo tanto No queremos arriesgar Y eso es válido ¿Por qué no? Porque bueno Porque lo mejor Lo que está de por medio Son mis dos hermanos Y yo no voy a arriesgarme A nada O mis dos hijos O mis dos grandes amigos O cualquiera De estas cosas Yo me voy a mantener Yo me voy a mantener Neutral Ahora La neutralidad Es peligrosa Yo diría que Como dicen Algunos filósofos La neutralidad No existe La neutralidad Es un invento Un invento De alguien Que digo Que yo me puedo Poner en el medio De todo Bueno De ahí Suiza Fue neutral En la Segunda guerra mundial Y bueno Fue un país neutral Al cual pues No participó Pero Ahora La neutralidad No implica Y esto es muy importante Arrancar por aquí La neutralidad No implica Para nada La pasividad La tibieza Que es como A veces Se confunde La tibieza Es un miedo Profundo A tomar partido Por algo Sin saber Que yo siempre Tomo partido Porque lo que tenemos Que saber Señores míos Amigos queridos Compañeros de travesía Es que usted y yo Ante cualquier situación Ante cualquier Conflicto Ante cualquier Hecho Tomamos partido Nuestra percepción Y nuestra emoción Se dispara Y al dispararse Uno toma partido Que lo haga De una forma buena Que lo haga De una forma mala Que lo haga De una forma adecuada O que lo haga De una forma inadecuada Eso es otra cosa Pero uno siempre Toma partido Uno siempre Tiene una opinión Hacia algo Y toma partido Por ello Ahora Ahora Lo que si puede ser Neutral Es mi actitud Llámese El conjunto de acciones A través de lo cual Yo lo expreso Esta vez Mira Es una pareja De amigos Yo los quiero Muchísimo A los dos Ahorita están En un conflicto Muy serio Porque ahí hubo Infidelidad O hubo cualquier Cosa de esas Feas Por lo tanto Yo particularmente Me voy a mantener Al margen Eso es un poco Tomar una posición De neutralidad Actitudinal Pero yo tengo Mi opinión Que yo no diga Esa opinión Que yo no exprese Esa opinión Esa es mi potestad Y eso es válido Pero yo tengo Mi opinión Por lo tanto Hablar de neutralidad Ahí no tiene sentido Porque parece que neutralidad Fue una cosa Que te hubieran metido Algún tipo de sustancia Y te hayas quedado Absolutamente En narnia Y no pudiste Participar de la situación Y no pudiste ver Lo que estaba ocurriendo O saber de lo que se trataba No, no, no Aquí estamos hablando De otra cosa Aquí estamos hablando De una cosa Absolutamente concreta Que tiene que ver Yo tomo posición Ante cualquier cosa Que yo veo Porque eso es un hecho humano Eso es un hecho Absolutamente humano Que yo le exprese Que no le exprese Que me hagan loco Que me vuelva radical O que me vuelva totalmente liberal Ante esto Es otra cosa Es otra cosa Porque tiene que ver Con la actitud Que voy a tomar hacia eso Pero ojo La opinión El punto de vista Ya está tomado Con el solo hecho De que tú me cuentes algo Yo puedo tomar partido En esto Una de las dificultades Profundas De la terapia De la psicoterapia Y de la terapia Como tal Es la posibilidad De escucharte En el En el mood Más Neutral posible Por eso No es Ni aconsejable Ni sano Que haga terapia Entre familia La terapia intrafamiliar Llámese de que yo soy terapeuta Entonces yo voy a traer a mi tía Que tiene un problema Con mi primo Y la voy a traer a terapia Eso Siempre Es dañino ¿Por qué? Porque ya yo tengo Una opinión formada Aunque no sea consciente Yo tengo ya una opinión formada Ya yo tengo un punto de vista Absolutamente claro Y ahí Entonces Lo que me estoy jugando Es el vínculo familiar Que son vínculos muy sagrados Porque son vínculos Inclusive con sanguíneos Entonces No es bueno Al igual que Querer ser terapeuta De tu pareja O terapeuta De tus hijos O terapeuta De tu hermano O terapeuta De alguien No, 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 no Ni de tus amigos Ni de tus amigos Esa cosa que dice La gente loca por ahí No, es que yo no necesito Un psicólogo Ni un psiquiatra Porque por eso Tengo bastantes amigos No, no, los amigos No son terapeutas Porque un amigo Siempre va a estar a tu favor Sí Un amigo regularmente Va a estar a tu favor Porque te quiere Porque de alguna manera Está oyendo tu relato Y tu interpretación De los hechos Porque de alguna manera Está a tu lado Y porque quiere Que te vaya bien Entonces Esa persona Va a estar a tu lado Va a estar de tu lado Y va a estar de tu lado Tomó posición Y al tomar posición Ese aspecto De la neutralidad Que es verdaderamente interesante Que es ese aspecto Donde yo puedo ver Los dos lados Es lo que hace un terapeuta Por eso estoy hablando De que es La neutralidad Es sumamente difícil Es sumamente compleja Porque la neutralidad Implica que trates De sacar las opiniones De allí Inclusive En la terapia Cuando hay algún tipo De transferencia Llámese de que el paciente Se enamore de ti O tú del paciente Hay que parar la terapia Hay que hablar de eso Hay que darle un tiempo Y decidir otra vez Si queremos volver ¿Por qué? Porque ya al haber Un sentimiento De enamoramiento Al haber de alguna manera Un interés mayor Al que comúnmente hay Entre paciente Y especialista O paciente Y terapeuta Evidentemente Ya En la zona De neutralidad Se pierde Se pierde Porque están de por medio Entonces intereses De otro tipo Ey Estamos hablando Del alma humana Estamos hablando De la mente humana Estamos hablando De cosas que son humanas No estamos hablando De ok Yo puedo tener Una ética profesional Como me dijo Alguna vez Alguien que estaba cometiendo Para mí un error En esto Y me dijo Tú no puedes Juzgar mi ética Porque yo soy una persona Que he sido toda la vida ética Porque estaba Ella le estaba Terapiando un hijo de él Y yo le dije Bueno Yo no voy a juzgar tu ética Pero Sobre tu ética Sobre tu ética Está el amor por tu hijo Y sobre el amor por tu hijo Está la necesidad De alguna manera De controlar Y de imponerte a él Por amor Entonces estamos hablando De una cantidad De elementos Que hacen que la neutralidad Sea una zona Muy Muy Viscosa Difícil Que hay que entrenarla Porque hay gente Como les decía Que confunde Esto de neutralidad Con una cuestión De pasividad Y la neutralidad No tiene por qué ser pasiva Porque pasividad es Yo no me meto en eso Yo no hago nada por eso Yo me mantengo al margen Yo Eso Eso puede llegar Eso A veces funciona Pero Normalmente Es un estado de tibieza Y el estado de tibieza Para mí No es un estado No es un estado atractivo Por decirlo algo No es un estado Fértil No es un estado Alegre Lumínico Es más bien un estado Ahí Porque estás No estás Te mojas el pie Es como el agua Tú vas para la playa Entonces te mojas un pie Pero está muy fría Yo regreso ahora Yo vengo ahora Yo no me meto el pie Yo no me meto el cuerpo Yo no me meto Entonces tú estás Como en un Si es no es Que es absolutamente De no vida De no vida Porque a veces Hay que mojarse Y a lo mejor Te mojas y te equivocas Eso es parte de vivir A veces te mojas Y lo que te metes Es en un rollo Y en una equivocación enorme Pero eso Es parte de Sin duda alguna De vivir De la vida Entonces Son Cosas difíciles Son cosas Complejas Que Generan Ahora Yo puedo tener Una actitud Neutral Esa es otra cosa Distinta Pero yo tomé Posición Entonces yo En la pareja De mis amigos Yo los quiero mucho Yo tomé Una posición Yo sé Por quien voy Pero sin embargo Mi actitud Para con ellos A quienes amo Es neutral Es decir No opino No hago Ninguna inflexión Hacia eso No subrayo No subrayo Es decir Me mantengo Hablando de otras cosas Y me mantengo Lo más al margen posible Hasta tanto quizás Ellos me lo pregunten Y quizás Yo pueda ser honesto Y decir Lo que siento Vamos a la pausa Que después les voy a decir Cómo se mueve esto Ya venimos Continuado Mis queridos amigos Estamos hablando Hoy aquí en Fraga En éxito A quienes doy la bienvenida A los que han entrado Un poquito después Y además Quiero decirles Que estamos hablando Sobre un gran tema Que es la difícil neutralidad En la difícil neutralidad Está una cantidad De elementos Que tenemos que tener Muy claros Muy muy claros Porque Si la situación Tiene que Es decir Por ahí se pierden Muchas cosas Fíjense ustedes Casos Casos miles Oye mis amigos Mis amigos Una pareja de amigos Resulta ser que Tuvieron un lío horrible Porque hubo violencia Hubo violencia Por parte de uno de ellos Lo cual desencadenó Toda una situación De alta violencia Yo particularmente Puedo tomar Pónganse ustedes Yo tomo partido Por Por quien no fue violento Y tomo mi opinión Es clara Ese ser El ser El ser que se violentó Definitivamente Se le fueron los tiempos Se equivocó Y tiene que estar En una posición De perdón Y de revisión Esa puede ser Mi opinión Ante esa situación Ok Y es Pero esa opinión Toma riesgos Porque aquí Está un punto fundamental Lo neutral Pareciera que No tiene riesgos Pareciera que Es una posición Cómoda Porque no tomo riesgo Y al no tomar riesgo No arriesgo Vuelvo No arriesgo La amistad Por ejemplo De estos dos Y hay momentos En la vida Donde es importante Tomar riesgos En momentos En la vida Donde es importante Tomar posiciones Que te hagan a ti Una persona Perdón Yo puedo pensar Mira en esta situación Yo no estoy de acuerdo Con lo que hiciste Pedro Yo no estoy de acuerdo Con lo que hiciste Yo creo que te fuiste Te fuiste Tres pueblos Se te salió un monstruo Adentro Que hay que revisar Olvídate Aunque tu razón Haya sido válida Yo no justifico Ni aplaudo Ni apoyo Ningún acto De carácter Violento Bajo ninguna circunstancia Entonces lo digo yo a Pedro Que es mi amigo Y tomo ante eso Una posición Y le voy a decir Y además le puedo rematar Pedro Yo te quiero Y te voy a querer siempre Y voy a quererlos Ustedes muchísimo Como pareja Porque además Los vine a hacer Como pareja Perfecto Pero yo no voy Bajo ninguna circunstancia A hacerme loco Y a jugar Que yo soy el amigo De todos ¿Verdad? El amigo de todos El chévere El siempre amigo 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 No, no, no Yo no juego a eso Yo juego a que Quiero ser su amigo Los adoro profundamente Pero tú fallaste Y me encantaría Ver de ti Una actitud coherente Con esa falla Punto Yo tomé una posición A riesgo de Perder la amistad Perder la amistad Porque como Hay en ese momento Donde todo el mundo Está ofuscado Buscando como equipo Buscando tribuna Buscando apoyo Y buscando una cantidad De cosas De repente yo El mejor amigo Le da la espalda Y no fue que le di la espalda Es que no lo voy a apoyar En eso Fíjense ustedes El no apoyo Y el dar la espalda Son cosas distintas Dar la espalda Es Pedro No te vuelvo a hablar Te saco de mi vida No me interesas Como ser humano Y borro la historia Eso se llama Dar la espalda Yo no estoy dando De la espalda Pedro Yo estoy tomando Una posición En la cual le digo Ta 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 Esto es mi parecer Los amo a los dos Me encantaría Que esto tuviera Un final feliz Pero sobre todo Un final constructivo Por lo tanto Ojalá Tome la posición adecuada Punto Ah pero eso le puede dar A Pedro Una sensación De que su amigo Le falló Entonces por ahí Es que no hay amigos Porque los amigos A la hora de la hora Pa 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 Ey Eso Hay que tenerlo presente Entonces Fíjense como la neutralidad Empieza como de alguna manera A jugarnos Como a entrar Y a salir Como a Buscar Aparecer De vez en cuando Para Llamarnos la atención No 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 Espérate un momentico No Entonces mi acta Pero Socialmente Pedro Y Y Ana María Socialmente Mi actitud va a ser neutra Jamás me verás En un grupo Hablando de esto Jamás me verás En un grupo Opinando Jamás me verás En un grupo Eso Porque yo los quiero A ustedes Los respeto Pero Y yo tengo mi posición tomada Yo no estoy dispuesto Con esto Porque hay que estar muy claro A no ser cómplice De situaciones A las cuales Uno no está De acuerdo Yo no puedo ser A esta altura De mi vida Y la altura De la vida Es a la que usted quiera Yo no puedo ser Cómplice de cosas En las cuales Yo no participe En las cuales Yo no convulgue Las cuales vayan En contra mía No puedo No puedo Porque eso Eso es lo que Genera A un ser Vertical Eso genera Un ser además Con un nivel De confianza En sí mismo Y eso me ha costado A mí toda la vida Que tengo No vaya a creer Que yo nací así Yo vengo Llevando palo Como cada uno De ustedes Pero yo tomé Una posición En la vida Donde a esta altura No me traiciono Señores Y si no me traiciono La neutralidad Para mí Es un campo Que yo no dejo Para mi trabajo O lo dejo Para ciertas actitudes Por ejemplo Lo político En Venezuela Vamos a hablar De lo duro Lo político En Venezuela Es algo Que yo tengo Una posición clara Y seguramente Ustedes saben Cuál es mi posición Ey Pero yo no uso Los micrófonos Para hablar de eso Primero porque no es mi tema Segundo porque no es Algo que yo sea experto En ello Para poder dar Algún tipo de orientación En medio de mi desertación Tercero Porque yo no vendo Tiques para mi vida privada A ningún nivel Y eso lo saben ustedes A quienes les agradezco Mucho el respeto Que han tenido siempre Con quien me acuesto Con quien me Con quien amo A quien Ustedes Eso yo no vendo Tiques para mi vida privada Mi vida privada No es un espectáculo Mi vida privada Es una creación Es una creación constante Es una construcción Eso no implica Que yo esté Un nivel neutro Ni de la política Ni de mi vida privada Simplemente de Yo no ventilo Esas áreas públicas Porque no son mis áreas Porque no sé lo suficiente Porque no es lo que Lo que la No es mi sentido de vida Pero yo tengo Una posición Pero por supuesto Que la tengo Me daría mucho dolor Que luego de Todo lo que hemos pasado Los venezolanos Yo no tuviera una posición Cualquiera que sea Es válida Cualquiera que sea Pero es una posición Clara Como ciudadano Entonces Quería decir eso Porque Esto se puede prestar Ah bueno Y tú No, no, no Yo estoy absolutamente Claro en eso Entonces uno tiene que saber Igual los padres Si Hay hijos Que te generan Una debilidad Más que otros Y tú por supuesto Como padre Vas a intentar ser Lo más Ecuánime Y lo más Neutral posible Ante la toma De decisiones Ante una cantidad De cosas Hay una ponderación Y en esa ponderación Te vas a quedar Con lo más Equilibrado posible Pero tú no puedes decir O van a desarrollar contigo Que yo tengo que ser neutral No Yo tengo que ser neutral En mis actitudes Yo como padre Tengo que ser neutral Ante mis actitudes Yo como jefe Tengo que ser neutral En cuanto a mis A los dictámenes O a las O a las Estrategias O lo que vayamos a hacer Yo tengo que ser Lo más neutral Posible en eso Pero Yo no soy neutral Ni nadie Que le rodee A usted Es neutral Es la neutralidad La neutralidad Se acaba Cuando algo De mi Se conmueve Y yo creo Que estar Con otro ser Es absolutamente Conmovible Por un hecho De vida Usted se conmueve Con el otro ser Entonces Esa posibilidad De conmoverse Ya dejó de ser Ya acabó Con la neutralidad ¿Por qué? Porque ahí está metida La afectividad Porque ya de alguna manera La afectividad Te cambia La dioptría Inmediatamente Y te pone a ver Otras cosas Y eso es lo que sucede ¿Qué le pasa A las parejas? ¿Qué le pasa A las parejas? Que hay una Hay una situación En las parejas Donde todavía Seguimos hablando De un término Absolutamente Tonto Infantil Virginal Que es la compatibilidad Entonces yo creo Que tú y yo Por ser compatible Contigo Nos vamos a empatar Y vamos a ser felinos Vamos a enamorar Eso tiene que ver Los seres Se van atrayendo Por un nivel De altura Emocional Y de madurez emocional No importa las edades Que tengan Hay una madurez emocional Donde yo vengo De una ruptura Y tú de repente Viniste de otra Y esas rupturas Nos cambió la vida Nos cambiaron Las referencias Nos cambiaron Las circunstancias Y de alguna manera En esta ruptura Nos encontramos Y cuando nos encontramos Empezamos a hablar De las rupturas Y nos empezamos a ver Retratados El uno en el otro Y empezamos a ver Que había como una Sincronía En cuanto a Cómo vemos Las relaciones Y en el cómo Actuamos ante ellas Y eso Es lo que nos acerca Y nos pone juntos Y da la posibilidad De que yo quiero Compartir una vida Contigo Porque todos queremos Compartir una vida Con gente Que no sea afín Con gente Que tenga la misma Talla Por decirlo de alguna manera Talla emocional Por la gente Que tenga la misma Altura emocional Pero olvídense De las compatibilidades Por Dios Si a ti te gusta Que se yo El pádel Y a mi me gusta El pádel Olvídate Eso va a ser Una manera De encontrarnos En el pádel Pero no una manera De enamorarnos Para nada Eso es una compatibilidad Bueno Nos gusta el pádel Ay nos gusta el chocolate Que chévere Ay que bueno Te vi en una chocolatería Claro que yo también te di Que bueno Que rico Estamos comiendo chocolate De ahí no va a pasar Eso lo impuso Eso lo impuso Lo han impuesto Mucho los horóscopos Y toda esta cantidad De tonterías Que son absolutamente Banales Son banales Porque por ahí no va Eso no es astrología Eso es horoscopía Eso es otra cosa Muy totalmente distinta Entonces Tenemos que Por eso esos puntos neutros Yo los quería traer hoy Porque Hay que verlo Hay que verlo Desde una Desde una óptica Humana Y desde una óptica Relacional Que nos sirva No hay neutralidad Cuando entra Algún tipo de afectividad No existe No existe De todas maneras Yo los oigo a ustedes Vamos a la pausa Y ustedes nos preguntan A ver cómo Cómo manejamos esto Continuamos mis queridos amigos Bienvenidos a Fraga En éxito Los que se están Los que están sintonizando En este momento Estamos hablando hoy De la difícil neutralidad La dificilísima neutralidad Por eso a mí me encanta Cuando la gente dice De mi mamá Hablo mal yo Porque en el momento Yo puedo hablar mal Y decir lo que me hizo Lo que me dejó de hacer Lo que hace Pero yo no te voy a permitir A ti que hables mal De mi mamá Porque ese es mi mamá Ahí vemos clarito Los conceptos de neutralidad Pero como No es que yo De pronto llegas a tu oficina Y te están haciendo Un chiste de tu mamá Entonces tú agarras Y te pones bravo Y dices Momentico De mi mamá hablo mal yo De mi mamá me burlo yo Porque soy su hijo Porque la padezco Porque la amo Pero no tú Así que vamos a ponernos En nuestro sitio ¿Sabes? Ahí está Continuamos Vamos a ver las preguntas ¿Y puede haber neutralidad Con los vicios de la pareja? Esto puede ser interesante Con los vicios de la pareja Neutralidad No ¿Cómo va a haber neutralidad Si ya tú lo estás calificando De vicios? Si ya tú lo estás calificando De vicios Ya no es neutralidad Ya tú tienes una posición Conte eso Eso que está haciendo Es un vicio Eso que está ingiriendo Es un vicio Se ha convertido en un vicio En una adicción Ya tú Sacaste eso De la neutralidad Ahí no hay posibilidad Ninguna De que eso pase Por el ámbito Por el ámbito de la neutralidad Ah Que te hagas el loco Que a lo mejor Por ahí viene tu pregunta Bueno Mi pareja Sale con los amigos Y tú sabes Consumen Patata Cosas raras Tal Ah bueno Ahí tú estás jugando Ah me voy a hacer el ciego Porque si yo Fíjense ustedes esto Esto es importantísimo Yo voy a jugar A que esto Pasa Pero a la vez No pasa Porque el día Que yo ratifique Que pase Me voy a tener que ir De la relación Y a mí la relación Me gusta Y yo Yo amo este ser Ah Vaya terapia Ahí tienes que ir A terapia Ahí tú tienes que ir A buscar A otro ser humano A un tercer ser humano Que te dé Y que te ayude Y que te ilumine el camino Porque ese camino Está oscurísimo Eso hace ser loco Eso no es neutralidad Ok Y me saluda entre dientes Me evade Se rompió Estamos en el mismo sitio De trabajo Bueno Cuando uno está En el mismo sitio De trabajo Es igual Bueno Tuvo un problema Y hay que ver Cómo lo manejamos ¿Verdad? Eso tiene un problema De maneja 100% de manejo Emocional Ok No sé Aquí debe haber una parte De la pregunta Que yo no he visto Mi esposo dijo Que no es Mi problema Lo de su trabajo Y ahora Cuando me comenta algo No digo nada Está bien Porque eso precisamente Forma parte De las posiciones Que vamos tomando Es decir El esposo le dijo Mira Con lo de mi trabajo No te metas Él llega a comentar En la casa Como es natural Voy a comentar En la casa Lo mal que me fue Lo difícil que es Mi jefe Porque tengo Una productora Que no me funciona Tengo una cantidad De cosas Es decir Yo puedo ir a comentar eso Pero cuando alguien Me viene a comentar Llámese Mi esposa Me va a decir algo De mi trabajo Yo inmediatamente Me pongo de malas Y le digo En mi trabajo No te metas Porque eso es mi problema Y esas son mis decisiones Eso es complicado Eso es complicado Y ahí hay un problema De comunicación Que hay que Llevar a Discusión Y por supuesto Llevar a negociación Espérate un momentico Yo creo que tenemos El derecho De venir A decir Lo que opinamos Del trabajo Fíjate tú Esto es una cosa típica Tú me hablas Horrores De José Luis José Luis ¿Quién es? El vecino ¿Ok? El vecino José Luis Tú me hablas Horrores Del vecino Entonces tú pretendes ¿Ok? Que yo que te quiero Y que yo que tomé Una posición Basada en ti Porque me estás Hablando horrores De ese hombre Y horrores de cosas Que te hace a ti Como vecina Entonces tú pretendes De alguna manera Que Cuando Vayamos a hacer Una reunión Vayamos a hacer Cualquier cosa Tú invitas A José Luis Y yo me lo tengo Que calar Hay una Incoherencia Allí Que te Ah bueno Pero son cosas Que se dicen No, no, no Tenemos que ser Un poco más coherente Con lo que decimos Porque Wow Es muy difícil Yo me acuerdo Una vez Y voy a hacer Esta inferencia Con mi hermana Mi hermana Es una neuróloga Vive en los Estados Unidos Hace Toda la vida Y yo me acuerdo Una vez Que mi hermana En su primer matrimonio Tenía problemas De violencia Problemas de violencia Y cuando tenía Problemas de violencia Inmediatamente llamaba Llamaba a los hermanos Y llamaba a mi papá Y llamaba a todo el mundo Y alteraba Y generaba un escándalo Válido Válido Yo tengo por qué Invalidar eso Ah Pero entonces Ella volvía Con el marido Y no nos trataba A nosotros Más que nos trataba Se escondía de nosotros Porque había vuelto Con el marido Y yo la agarré un día Y le dije Mira Esto no es Por aquí no van los tiros Esto que tú estás haciendo Es una irresponsabilidad Contigo Entonces Yo como familia Te podría decir A mi no me vuelvas A llamar Con tus problemas Pero no te lo voy a decir Porque eso me parece Que es muy duro contigo Yo me parece Que eso no se lo merece nadie Pero lo que si te voy a decir Es que seas responsable Con lo que tu haces Y el cómo lo haces Porque tú armas un escándalo Y nosotros de madrugada Tenemos que ir O tenemos que llamar Y tenemos que ver Qué hacemos Y buscar Qué recursos Para que tu marido No te siga violentando Y tú Te contentas con él Y entonces Nos sacas a nosotros Del juego O Entonces En las reuniones familiares Quieres imponer A un hombre Fíjate tú Esto que detalles Quieres imponer entonces A tu marido Que Es un violento Y que yo No lo puedo ver De forma neutral Porque ese hombre Que entra por esa puerta No solo es el marido De mi hermana Sino simplemente Es quien la violenta Eso para mí No puede ser agradable Ni puedes esperar Que yo sea el mejor amigo De él Si acaso Lo recibo Porque bueno Lo recibiste tú primero Bueno lo tengo que recibir yo Pero no me pidas Que yo sea su amigo Todo eso Tiene que ver Con la neutralidad Porque entonces Quisiéramos Ella Estoy hablando De mi hermana Esto es vida real Mi hermana En primer matrimonio Estoy hablando De los años 80 Príncipe de los 90 Ey Porque además Quisiéramos Que luego De todo ese episodio Hubiera neutralidad Como va a haber neutralidad Si todos estamos heridos Como va a haber neutralidad Si el campo de batalla Explotó Me encanta Tu definición De talla emocional Gracias Una amiga Hizo una broma Hacia mí Se lo dije Y ella fue La que se disgustó Claro le pusiste un límite Y se aterró Que buen tema Por segunda vez Casada Y mi marido Tiene celos De mis hijos Y yo siempre le digo Que son mis hijos Y yo fui Quien los parí Les quiero Pero ya veo Que cada día Él crece más Con ese egoísmo Y no puede ser neutral Soy transparente Le guste o no Primero no me gusta El término transparencia Se los he dicho Varias veces Disculpenme Pero oigo Oigo el término transparencia Y me da como una cosa Porque la transparencia Es como si uno fuera de cristal Y me da que uno fuera de cristal Y se estuviera comiendo Una empanada en la calle Entonces tú ves Como la empanada Se deshace Eso es transparencia No, no, no Como que seas coherente Es suficiente La segunda cosa Evidentemente Y aquí hay que revisar Muchísimo Amiga querida Tu actitud Para con tus hijos Porque fíjate Y esto lo he visto En terapia Mil veces Una cosa es Que yo Que vengo de Vengo de la vida De segundas Terceras nupcias Y me gustas tú Y empezamos a salir Y todo va bien Y tú tienes tres hijos Que se supone Ya son adultos O Van vía la adultez Porque ya son hijos grandes Tú no tienes que cambiar pañales Pero sin embargo Todo entre nosotros bien Todo entre nosotros Va hacia adelante Pero yo veo Que cuando tus hijos Están presentes Que cuando estamos Compartiendo Hay una cosa tuya Que se vuelve Como una mamá gallina Y que se vuelve Como una cosa Absolutamente Dominada por ellos Y donde yo paso A un tercer plano Y eso no está bien Y eso es muy común Y no nos damos cuenta A favor de Es que yo soy mamá Es que así son las mamás No, así no son las mamás Así eres tú como mamá No Yo tengo Mi marido Mi pareja Mi amante Mi amor Lo que tú Como lo tú quieras llamar Ese ser es elegido por mí Ustedes Vinieron de mí Por lo tanto Ustedes son hombres Mujeres Ya tienen un mundo Por delante Es decir Yo le merezco Ahí es Muy fregado el equilibrio Pero es importante Yo le merezco Este hombre Respeto Le merezco Este hombre Todo tipo de Bueno, es mi amante Es mi marido Y mucha gente Se olvida de eso Cuando estoy con mis hijos Soy la gran mamá Y me olvido de ti Cuando estoy sin mis hijos Entonces yo soy La amante O la pareja Ten cuidado con eso Porque lo he visto mucho A lo mejor no es tu caso Pero lo he visto mucho ¿Cómo ser neutral Con una hija Y su relación Sentimental? Buenísima Esta es la pregunta De las mil ochas Muy difícil Amiga Muy difícil Pero yo te voy a Yo te voy a tirar El objetivo Te voy a tirar La El juego Por otro lado Tu no vas a respetar La relación Que ella tiene Tu tienes que respetarla A ella Como ser adulto Ese fue el ser Que tu elegiste Y con ese ser Tu vas a aprender Y con ese ser Tu vas a crecer Y yo estoy aquí Para que cada vez Que caigas Yo te recoja Y te pueda apoyar Pero yo no me puedo Meter en la relación Si yo no puedo ser El que toma decisiones Yo no puedo ser Quien está Porque no soy Eso no es mi rol Eso no es lo que me corresponde Entonces Ahí entramos En una cuestión Mucho más equilibrada Mucho más sensata Y mucho más amorosa Te reconozco Tu criterio Como adulto Si te equivocas Aquí estoy yo Pero dale Yo estaré vigilante Pero no invasiva Eso es una buena actitud Mis amigos Me voy Me voy Me voy Discúlpenme un poco Estoy resfriado Pero bueno Con muchas ganas De estar con ustedes Control técnico Víctor González En la producción Gabriel Planas En la asistencia De producción Paula Liendo En la edición Y el montaje El señor Ismael Medina La señora Yohara Paredes Está en la gerencia Y todos nos dicen Que aquí Aquí se les quiere mucho Se les quiere bien Y se les quiere siempre Hasta la próxima Emisión De Hasta la próxima sonrisa Y hasta la próxima emisión Que espero que sea En la próxima emisión De Fraga En éxito Conmigo Y con usted Que sea el próximo minuto Dios me los bendiga Que tenga un día maravilloso Hasta la próxima Música